Se lo que me pegaré en la margona Déjame llevar de aquí mi vida a tu lado De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia Yo cansaré, sin conocer, ver esta noche Dij no me escapas Esta noche no me guardo las baladas Se me siempre confiar en la verdad Y que tengo que contarme a ti Y que de ti no te escapas Esta noche no me guardo las baladas Se me siempre confiar en la verdad Y que tengo que contarme a ti Como andan y amas de enamor de tu pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un cariño y un destino asegurado Con el que tus objetivos sean amados Como andan y amas de enamor de tu pecado Como andan y amas de enamor de tu pecado Con el que tus objetivos sean amados Y quelevás de enamor de tu pecado Como andan y amas de enamor de tu pecado Como andan y amas de enamor de tu pecado Quiero soltar que, de mis manos, a los papás Me puso bastante, parece que iba a poderse acercar más Y ya no puedo más, me sigo sin escuchar Me pediré a crecer, me pediré a mi ser Y no me escapa, porque esta noche no me guardo a parar Solo y siempre contenta de nada Porque tengo que escuchar de a ti Y como a la nieve te enamora yo que Como de las dolores siempre estoy guardado Tu camino yo me entiendo asegurado Fuerzos fugitivos ya no Y como a la nieve te enamora por pescado Como de las dolores siempre estoy guardado Tu camino yo me entiendo asegurado Fuerzos fugitivos ya no Subtitles by Renour Subtitles by Renour Zangrema Muchas graciasana